Bueno gente querida, ¿cómo están? Acá tengo el honor de conocerte en persona hermano, superado querido. Muchas gracias Bachi. ¿Qué parece? ¿Hace cuánto estás en Salta? Contar a la gente un poco. Llegué acá hace dos semanas ya, bueno, desgraciadamente por una causa familiar digamos. Y bueno, contento de poder estar acá en el club, de haberme podido haber hecho socio, que también es algo muy lindo para mí. Estando tan lejos poder colaborar con el club que tanto amo, así que contento che, contento de la vida. ¿Ves que vamos dando una vueltita? Damos una vueltita gigante mientras charlamos. Pelado, ¿cómo nació este amor por gimnasia, por los colores? Yo siempre vivía al frente de la cancha de gimnasia y tiro rugby que ahora es fútbol, allá en Limache, en el predio de Limache. Y siempre veía al equipo que iban a entrenar y siempre me llamó la atención, porque venía la gente a hacer nota y a ver los jugadores y bueno, ahí empecé el cariño. Pero en sí, cuando empezó fuerte, fuerte, que pude venir a la cancha digamos, después que descendimos de la primera división empecé a seguirlo, hasta ahí, hasta el fin de mi día ahora, desde el año 97 que sigo a gimnasia. Y tenías, te gustan mucho los trapos, ¿no? Sí. Los trapos, las pintadas. ¿Cuál fue tu primer trapo? Lo tengo en Israel todavía. Es un trapo que dice pelado y que tiene, a un lado tiene una carita, como vendría a hacer yo cuando era más chico, y el escudo de gimnasia. Y es azul y blanco, no es ni celeste, azul. Azul. Sí, azul azul, sí. ¿Hiciste muchas pintadas por salta o no? Sí, siempre. Siempre ponía pelado, albo, G y T, por todo lado, ¿entendés? Era loco, enfermo. Pero después con el tiempo, viste, dejé de darme, me di cuenta de que estaba haciendo daño. Claro. Así que abandoné un poco el tema. Pero bueno, vos me ibas a mostrar una vuelta que habías hecho también más pintadas en Israel. Sí, pintadas en Israel, sí. En cierto lugar, así, que podía, siempre expresaba mi amor de alguna manera tan lejos. Mirá, chelo de alambre, vos, yo me subía ahí arriba. Me subía a la bancada. Antes, cuando estábamos abajo, antes nos juntábamos abajo, en los viejos nacionales, ¿ves? Acá, en la parte baja de la... De la bandeja, sí. Y de acá escupía a todos los jugadores. ¡Uh, qué jodido! ¡Torre Bardero! Escuchame, pelado, tu anécdota de cancha más divertida. ¿Divertida? Viajamos cuando descendimos al Argentino A, creo que fue en el año 2001, creo. Descendimos al Nacional B, si no me equivoco. Y nos fuimos para... Jugamos contra el menú de Rafaela. Y no llegamos, nos quedamos parados en Santiago del Estero, creo que era. Y Richard. Sí, sí, lo recordamos. Sí, hacía tanto calor, nos metimos en un río, y como estaba muy en pedo, el río se lo empezó a llevar. Todos los vagos corriendo para ganar a los... La verdad que fue lindo. A pesar de que no pudimos ver el partido, fue lindo, fue lindo. Sí, una experiencia. Una experiencia, sí. ¿Cuántos viajes crees que hiciste por gimnasio? Y mirá, siempre que podía vender rifa en aquella época, también era difícil vender la rifa, ¿entendés? Y más sobre todo cuando sabías que no había premio en la rifa. Claro, era directamente la colaboración para el viaje. La colaboración, sí. Así que, sí, a donde podía, fui hasta el anual, fui a verlo. De visitante de la cancha Central Norte, mirá. Lo que te digo. ¿Cómo lo viviste al ascenso a la Primera Nacional, no? Porque, bueno, todos los que pudimos estar ahí, viajar, lo que sea, pero vos vivís desde allá, era una sensación de impotencia, de querer estar, de alegría. Era todo junto, la verdad que, encima por el horario, eran creo que como las 3 de la mañana, gritando yo, y tapándome los ojos en los penales, boludo, de verdad, gritando, y estaba con un amigo que me hizo el aguante ahí, y, nada, nos quedamos tomando unas cervezas, saltando de emoción, o sea, no me podía dormir, tenía que ir a laburar el otro día, no podía dormir. ¿Un amigo que te hizo la gamba? Sí. Ya hincha de gimnasia, también me imagino. Eh, loco. Se prende. En realidad, en realidad, todos los que me conocen, saben, me tienen aprecio a gimnasia y tiro, porque yo lo llevo como mi identidad, a todos lados. Sí, mi bandera, sí. Antes de ser argentino, soy salteño. Claro. ¿Entendés? Y soy gimnasia y tiro, siempre. Llevo mi camiseta siempre a todos lados, y todo el mundo sabe que salta, y es solamente gimnasia y tiro, ¿entendés? ¿Vos a qué edad te fuiste pelado de Argentina? Me fui en, eh, cuando tenía 19, casi 20 ya. Casi 20, y no fue fácil, no es fácil. Pero fue una decisión que tomé a futuro y la verdad que, bueno, hoy no me arrepiento de eso. Sí me arrepiento de que me perdí muchas otras cosas, pero bueno, la vida continúa y es así, ¿entendés? Hay que seguir adelante. Ahí va, ese es el mensaje que quiero, carajo. Sí, para que vaya a seguir adelante. Y también me había mostrado pelado que tenía, cuando te hice la primera nota, a distancia, pero después de eso me mandaste un trapo más, que después voy a tratar de meter la foto en el video que lo hiciste vos. No, en realidad no, un amigo, un amigo que tengo, lo hizo hacer con un chico que hace, en realidad fue una sorpresa para mí, porque apenas lo conozco a este chico, y me trajo de regalo esto, ¿entendés? No sabés lo que fue para mí, o sea, la lágrima más chica era el tamaño así, porque encima, hermoso el trapo, hermoso, aerografía pura, de cancha, ¿entendés? Claro, muy detallado, hermoso. ¿Y ya cuántos trapos tenés en la colección? Tengo como seis, estamos como seis, y espero ahora ir a los Juegos Olímpicos en Francia y llevar el trapo de gimnasio. Ahí estaremos, pendiente, esperando a que salga para sacar captura. Sí, y vos seguís también el fútbol, pero allá de Israel, y tenés tu equipita que haces el avance. Sí, porque el que es tribunero, el que... El que va a la cancha sabe que se extrañan esas cosas, y yo más del otro lado del mundo. Y bueno, llegué a un equipo ahí que se llama Fútbol Club Ashdod, en el cual me abrieron las puertas, me dejaron pintar bandera, que era lo que me gustaba, hacer de todo lo que es el cotillón, digamos, de las fiestas, porque si bien ellos no saben esto, ¿entendés? Claro. Entonces el argentino siempre... Tiene algo que aportar. Tiene algo que aportar, sí. Entonces, bueno, fuimos comprando bombos y cosas, pero igual, es un equipo que está en primera división, pero tiene muy poca hinchada, pero es diferente, sí, es diferente. ¿Escuchabas, se cantan canciones de cancha argentina con rítmicas argentinas allá o...? Sí, 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 se cantan, se cantan y no solamente, bueno, en Israel, en todos lados, está en Japón. Claro, vos en Japón. Sí, está en Japón. El argentino es el más tribunero que existe. En Europa el fútbol es de hooligan. Y ese planito que tenemos ahí. ¡Wow! Para que quede, recuerda, para vos, amigo. Estoy muy feliz de estar acá. Es mi casa y no sabe la felicidad. Tuve la suerte de estar dentro del campo de juego, no una vez, varias veces. Y es como acá, acá donde yo quiero, el día que yo me muera, el día que yo me muera, quiero estar acá. No hay un mes más de acá. Bueno, ¿qué opinás ahora de los pibes, no? Que están ahora en nichas de gimnasia, que se mueven, los recibimientos, nuevas banderas, se ve mucho movimiento, ¿no? Sí. Yo, la verdad, agradezco a toda la gente esa que da su granito de arena por este club. Hace unos días las chicas estuvieron pintando un mural. Y entendí la gran familia que es Ginés y Tiro, porque se puede imaginar que, la verdad que no conocía mucho a las chicas, pero, bueno, se ve la desgracia que mi papá falleciera. Y unos días antes yo vine acá y doné pintura para que pudieran terminar el mural. Además, otro día vine y traje bebida a las chicas, la verdad que genial las chicas. Muy buena onda. Muy buena onda y además, bueno, vinieron al velorio de mi papá y la verdad que me dio mucha fuerza ver camiseta de Ginés y Tiro en un momento tan triste de mi vida. Así que, agradecido. Está en todos los detalles de Ginés, en todos los momentos. Sí, sí. La gente de Ginés es familia, familia. Y vos me ibas a pasar una foto, vos te casaste con la de la lupuesta, ¿no? Sí, sí, por supuesto, en los mejores momentos, desde los momentos más malos hasta los mejores momentos, siempre tiene que estar gimnasio en mi vida. Y, ¿cómo la llevas con la, que estás en un país que, bueno, por ahí tiene muchos conflictos bélicos, tenés tu familia? Vos una vez me ibas a mandar un video que estabas viendo el partido y por arriba pasaban los puetes, o sea, los veíamos a Ligo Chávez en la cancha y por el balcón pasaba. Sí, exactamente. Bueno, yo era consciente que vivo en un lugar que es un poco conflictivo, bastante conflictivo, digamos, en Medio Oriente. Y, bueno, me acostumbré a esa vida y es peligroso, sí, como cualquier lugar del mundo, pero la verdad que espero que haya paz. No es lo único que quiero que haya paz para todos. Yo, yo cuidándome siempre y cuidando a los míos, por supuesto, y, bueno, la verdad que es un tema muy delicado, tanto para el mundo en sí, por el tema de religiones y cosas así, que es todo el conflicto en realidad. Pero, bueno, esperemos que algún día haya paz y que las personas puedan vivir, convivir. O existir, al menos. Bueno, pelado, hicimos una vuelta completa. Dimos la vuelta olímpica. Al con el gigante, charlando. Sí, la vuelta olímpica que no pude dar. La vuelta olímpica, ya lo hicimos acá despacito, charlando. Muchas gracias por coparte, hermano. Yo quería conocerte desde esa vez que hicimos la nota. Gracias, gracias, no hay palabra por todo lo que haces. No, por favor. Yo quiero que vos sigas, yo desde mi punto de vista, apoyándote y, bueno, espero que todos ahí lo sigan apoyando. Le den like a su video y le den para adelante porque es lo que necesitamos nosotros. Que alguien cuente de verdad lo que es el amor por Ginecetiro y él lo sabe hacer. A mí no me daba mal. Le diría que vos me mandes fotos con una birrita viendo mi blog de cancha. Era como que a uno lo llena. Porque uno lo hace con cariño y entonces... Mis amigos se sientan conmigo a ver esas cosas. Porque ellos se interesan por saber, porque yo no soy hincha de Boca, ni de River, ni de otro equipo. Yo soy hincha de gimnasia y tiro de salta. Y eso les atrae porque... Porque si sos argentino, ah, tenés que ser River de Boca. No, no, papá. No, no. Hincha de gimnasia siempre. Bueno, y acá sí te quiero dar unas cositas que puedes firmar ahora un rato. Que te debía. Porque vos me hiciste un regalazo, ese hay que contarlo a la gente. La corra del campeón todavía lo tengo. Esto no será la gran cosa, pero una pinchita mía, una pena mía. Una camiseta, una chombita. En Espor 2000. Y bueno, esta queda para vos, amigo. Muchas gracias, chichi. Un regalito para que te lleves a él. Muchas gracias. Espero que sea de la talla, tan limpita. Si no, máximo bajamos el peso o algo, ¿no? Que no. No, y no, no tiene ningún cuetazo, no tiene nada. Muchas gracias, muchas gracias, hermano. Gracias a vos. Muchas gracias. Suscríbanse. Síganlo, pero en las redes, que Facebook está siempre activo también. Sube ahí cosita. Sí, siempre, siempre. ¿Algo que le quiere decir al hincha de gimnasia como saludo final? Sí, por supuesto que le quiero decir algo al hincha de gimnasia. Que siga, que siga alentando siempre en las buenas y en las malas. Estuvimos en las peores canchas del fútbol argentino. Hoy nos toca el, el, el placer de volver a la categoría donde nunca nos debimos ir. Y que, que siga siempre fiel y que, que apoyen al club. Sobre todo que se hagan socios. Que, bueno, les quiero contar que yo soy socio ahora y estoy muy feliz. Es uno de los sueños que tenía en la vida. Y, bueno, el que puede hacerse socio, que lo haga. Y que ayuda, es un aporte muy lindo para el club. Y, por supuesto, que la presencia siempre y llevar siempre el escudo en alto es, es algo que también ayuda. Fundamental. Y estoy, y estoy muy contento. Muy contento de, de que el hincha, con más cariño y con, que venga la familia a la cancha. Es algo importante. Nos vemos, gente. Que ande lindo.